bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta vamos a la noticia muy bien esta noticia es sobre jensen medina se acuerdan que jensen medina tenía una licencia falsa pues en el día de hoy en el día de hoy pues hallaron causa para juicio contra jensen medina por su licencia falsa el proceso judicial iniciará en septiembre la jueza carilín díaz colón del tribunal de primera instancia de fajardo determinó causa para juicio contra jensen medina cardona por un cargo de violación al artículo 215 del código penal que involucra falsificación de licencia a medina cardona también acusado por la muerte de la joven arelys mercadoríos se le dedicó este cargo luego de que precisamente durante el proceso de la acusación por lo sucedido a mercadoríos entregara una licencia de conducir que se alega es falsa según se ha indicado medina cardona tenía su licencia vencida y presentó una identificación que no había sido expedida por el departamento de transportación y obras públicas la jueza pautó para el 11 de agosto la lectura de acusación mientras el 14 de septiembre iniciará el juicio así que como ya pueden ver jensen medina le encontraron causa para la licencia falsa así que tendrá juicio este próximo mes de septiembre y el día 11 de agosto se le llevará la lectura de acusación así que déjenme su comentario porque es importante en este canal así que nos vemos en el próximo vídeo familia